El cometa Halley, conocido por su última aparición a simple vista en 1986, alcanzará su punto más lejano del Sol, llamado Afelio, este sábado, 9 de diciembre del 2023. Nombrado oficialmente 1p barra diagonal Halley, completa su órbita alrededor del Sol cada 75 años. En 2003, el Very Large Telescope, del Observatorio Europeo Austral, lo observó por última vez. El Afelio de Halley ocurrirá a la 01-00-UT, del 9 de diciembre, ubicándose a 5.3 mil millones de kilómetros del Sol, viajando a 0.91 kilómetros por segundo. Este evento será inaccesible para telescopios aficionados y algunos profesionales. Halley, el primer cometa periódico descubierto, tiene el 1p en su nombre. Se han identificado 472 cometas similares, con órbitas inferiores a 200 años. El astrónomo Edmund Jolle predijo su retorno en 1758, aunque no vivió para presenciarlo. Se espera que el cometa sea visible nuevamente en septiembre de 2061, presentándose al anochecer para observadores en el hemisferio norte. Documentado desde el 467 a.C. en China, Halley lleva el nombre de su predictor, Edmund Jolle, quien determinó su periodicidad en 1696.